Humano Derecho Radioestación presenta El día de hoy en nuestro primer segmento Ellas dejan huellas Hablaremos de una mujer que ha causado gran furor en el cine y en las redes sociales Yalitza Aparicio La profesora convertida en actriz que ahora compite con Lady Gaga, Glenn Close, Olivia Colman, entre otras Por el premio Oscar Aparicio es la protagonista de la película mexicana Roma La que es dirigida por Alfonso Cuarón Una película que realmente ha causado gran expectativa en la audiencia y críticas muy positivas Interpreta a una empleada del hogar llamado Cleo, quien está basada en Liboria Rodríguez La niñera que cuidó y crió en su tierna infancia al director Cuarón Su nominación marca el retorno de una latinoamericana a la categoría de mejor actriz principal Desde que la colombiana Catalina Sandino disputara el premio en la Academia por María Llenares de Gracia Esto realmente es un avance para todas las mujeres latinoamericanas Es un espacio que estamos conquistando y un aplauso por Yalitza Daba que está dejando el nombre no solo de México, sino también de todas las mujeres latinoamericanas Además, marca para siempre la vida de Yalitza Para quien el oficio de actriz parecía muy lejano Y para quien el Oscar ni siquiera aparecía en sus sueños Dado a la situación sociocultural en la que ella creció Pues tenemos que tomar en cuenta que Yalitza es una mujer indígena de México Y pues las condiciones socioeconómicas y socioculturales son bastante limitantes Yalitza Paricio Martínez nació el 11 de diciembre de 1993 En heroica ciudad de Talzayquio Un pueblo de unas 40.000 personas en el estado de Oaxa, México Su madre es Triqui y su padre es Mixteco Aunque este decidió no enseñarle su idioma a ninguno de sus hijos Por temor a que fueran discriminados Su madre la crió sola mientras trabajaba como doméstica Y eso pues le ayudó a entender el contexto de esta relación de amor y desamor entre criados y patrones Así que, ¿quién diría que una experiencia tan cercana a la vida de Yalitza le iba a rendir frutos actualmente? Pues ahora es una referente de esas mujeres que hacen vida así, en el servicio a los hogares Antes de protagonizar la película de Alfonso Cuarón, la joven de 25 años era maestra de preescolar Y según la BBC, al momento del casting estaba desempleada y solo ganaba un dinero extra Ayudando a su hermana a elaborar piñatas Realmente la familia de Cuarón es una familia bastante humilde, de bajos recursos Y lo primero, la primera impresión que ella tuvo fue decir No manches, voy a llorar Fue lo primero que dijo tras enterarse de su nominación al premio de la academia No era algo que realmente yo quería o que había soñado Debido a tu nivel socioeconómico o a tu cultura ¿Crees que no puedes aspirar a ser actriz, a participar en este medio que suena como algo de fantasía? Declaró a Yalitza a la FP Para el papel de Roma, Yalitza Paricio debió aprender a hablar mixteco Esa lengua que su padre le negó de niña Por lo cual recurrió a Nancy García Una mujer que conoció en la comunidad donde Yalitza estudiaba por ser educadora Y esto realmente es bastante irónico Puesto que su padre temía que ella fuera discriminada si aprendía este idioma Y ahora bien, ella necesitó ese idioma para poder grabar la película Para el papel de Roma, Yalitza Aparicio debió aprender a hablar mixteco Esa lengua que su padre... Lo siento, eso no ha ido Sí Aparicio contó en algunas entrevistas que no le gustaba hablar en público Ni que la tomara en fotografías Pero después de su participación en Roma Se ha convertido en portada de reconocidas revistas de moda Así que, bueno Sin duda alguna, Yalitza salió del molde Y empezó a experimentar vivencias que nunca pensó que iba a vivir Esta mujer, tras el furor que despertó Roma El diario New York Times La incluyó en la lista de las mujeres de actuaciones del 2018 Junto a artistas de la talla Lady Gaga, entre otras Además fue reconocida por grandes estrellas de Hollywood como Tom Hanks Esto merece realmente aplausos de pie Puesto que esta mujer está conquistando espacios Esta mujer está saliendo del molde Y sin duda alguna no le tiene miedo a las adversidades Salma Hayek, quien en 2012 se convirtió en la primera mexicana nominada al Oscar como mejor actriz en su actuación de Frida Consideró muy merecida la nominación de Aparicio Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola Felicidades, Yalitza, por tu merecida nominación Ojalá que esta vez tú te la lleves Comentó en sus redes sociales Una clara demostración de sororidad y de solidaridad entre mujeres Un aplauso sin duda para Yalitza Vamos a una pausa y ya regresamos Que bonitos ojos tienes Que bonita noche hoy Que bonita tú Que bonita tú eres Desde que llegaste aquí No he dejado de pensar en ti Si estás en el cuarto Mis sentidos no coordinan Y no haces más que sonreír Puedes besarme o decirme tu nombre Si no es mucho pedir Puedo platicarte un par de canciones Si es lo que quieres oír Esta particularmente habla de ti Y de qué bonitos ojos tienes Qué bonita noche hoy Qué bonita tú Qué bonita tú eres Qué bonito sería Que desvanezca Tua mi noche fría Si y por la noche Volverte a ver Sentir tu piel Mi sonrisa ya es tuya Y la tuya Ojalá que mía Si aún no sabes lo que daría Quizá mucho pero es así Qué le voy a hacer Si de repente yo aprendí a quererte a ti Puedes besarme o decirme tu nombre Si no es mucho pedir Si no es mucho pedir Puedo platicarte un par de canciones Si es lo que quieres oír Si es lo que quieres Esta particularmente habla de ti Y de qué bonitos ojos tienes Qué bonita noche hoy Qué bonita tú Qué bonita tú eres Qué bonita tú Qué bonita tú Bonitos tus ojos Bonita tu piel Bonita las ganas De volverte a ver Bonita la noche Me hace creer Tu cuerpo y el mío Quieren converger Bonitos tus ojos Bonita tu piel Bonita las ganas De volverte a ver Bonita la noche Me hace creer Tu cuerpo y el mío Quieren converger 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 Que bonito tus ojos, bonita tu piel, bonita las ganas de volverte a ver Bonita la noche me hace creer, tu cuerpo y el mío quieren converger Bonita tus ojos, bonita tu piel, bonita las ganas de volverte a ver Bonita la noche me hace creer, tu cuerpo y el mío quieren converger Converger, converger, converger Estamos de vuelta y en nuestro segundo segmento, en la Cresta de la Ola Hablaremos de una peculiar escuela que sus resultados para poder castigar a los niños No es bien el castigo, sino la meditación La meditación tiene múltiples beneficios entre quienes la practican Entre todos pueden ayudar a calmar la ansiedad, propiciar el autoconocimiento y favorecer la concentración Allistic Life Foundation es una organización que ha aplicado Mindful Moment Room en zonas de altos niveles de criminalidad Sus resultados han sido excelentes y están siendo replicados en otras escuelas La meditación es una práctica para la creación de conciencia y adiestramiento de la mente Cuando se hace un hábito regular puede aumentar la memoria, la claridad de la mente, la disciplina y comportamiento compasivo hacia los demás Este experimento ha favorecido a muchos niños que tenían baja autoestima, que tenían un mal comportamiento en las aulas de clase Y pues me parece bastante favorecedor que desde pequeños los niños experimenten la introspección y la reflexión de sus actos y de lo que quieren llegar a hacer Con el autoconocimiento las personas pueden llegar a conocerse a sí mismos de una forma más profunda Este puede ser el punto de partida para hacer cambios positivos en su vida desde muy pequeñitos No hay que subestimar la mente de los niños, sino hay que irlos moldeando y hay que irlos potenciando al futuro Las organizaciones sin fines de lucro, Allistic Life Foundation diseñó Mindful Moment Room Se trata de un salón que se utiliza para reducir la ansiedad social, fobias y comportamientos obsesivos compulsivos La intención es reemplazar el castigo de las escuelas públicas para crear más plenitud Se trata de hacer un trabajo para que los estudiantes sean más conscientes de sus emociones y cómo canalizarlas Este proyecto es un primer paso para enseñarles a respirar y evitar el presente Con algunas estrategias que pueden aprender a manejar la depresión e incluso tener una visión más positiva de la vida Si lo aplican con frecuencia hasta convertirlo en un hábito pueden desarrollar la empatía e incluso ayudarlos a recuperarse de adicciones Estos niños han tenido tan buen resultado que incluso lo aplican en sus hogares Sus representantes han expresado que se sienten gratificados por toda esta experiencia de la meditación Que incluso el niño los invita a que también mediten con él y hagan ejercicios de yoga El Mindful Moment Room es un salón donde el niño o el adolescente puede respirar, meditar e incluso hablar con un consejero Como esa persona que los puede orientar en su proyecto de vida La sede del grupo está ubicada en una comunidad con altos índices de criminalidad Por esta razón sus miembros buscan apoyar a las personas a través de la yoga y otras modalidades Prácticas de autoconocimiento Mindful Moment Room ofrece también varios tipos de meditación para ayudar a que niños y adolescentes Desarrollen capacidades para mantener la atención e incluso mejorar el rendimiento escolar Esto se ha visto muy expresado en las notas de estos pequeños Puesto que tienen mejor rendimiento escolar Al comienzo del programa los estudiantes iban cuando eran castigados Pero con el tiempo decidieron asistir para canalizar sus emociones y hallar paz Incluso cada clase dedica 15 minutos de meditación antes de comenzar la respectiva lección Este proyecto brindó sus servicios de consultoría para crear el programa en la escuela Robert Witt Y así como en otras escuelas de esta ciudad rodeadas de violencia y precariedad Cuyo entorno influye en el rendimiento de los niños y en la imposición de antivalores Esta fundación ofrece capacitaciones para maestros, administradores y padres Actualmente trabaja en el Instituto de Omega en Nueva York, entre otras Varias escuelas públicas en la ciudad de Valtirio Escuela pública del condado de Howard, entre otras Así que creo que esto hay que visibilizarlo Incluso hacer que otras escuelas tomen en cuenta estas medidas Para que los niños no vean el castigo de una manera incorrecta O algo contraproducente Sino más bien que puedan canalizar sus emociones y hacer reflexión de sus actos Para que el día de mañana sean adultos de bien y positivos para el mundo Vamos a una pausa y ya regresamos Justo hoy No sé qué va a pasar entre los dos si el corazón aguante este amor No sé si sobreviva la pasión que se desborda y descontrola Tal vez quise ser romántico y tal vez todo fue muy rápido Y tal vez quise que todo saliera tan bien que lo arruiné Si algún día yo te pierdo espero que no me duela tanto Si algún día sopla el viento y tu velero toma nueva dirección Te deseo lo mejor si algún día yo te pierdo espero que encuentres un mejor Amor Justo hoy No tengo nada que decirte Nada más que insistirte a que te quedes el dolor Dicen que es opcional pero yo escojo que me duela Tal vez quise ser romántico y tal vez todo fue muy rápido y tal vez Quise que todo saliera tan bien que lo arruiné Gracias por ver el video Estamos de vuelta y te invito a que no ves nota Busca lápiz y papel para que no te olvides de la recomendación que te daré el día de hoy Continuamos hablando del majestuoso trabajo de la película Roma Mi recomendación del día de hoy es que te tomes un tiempo para disfrutar de este hermoso trabajo cinematográfico Alfonso Cuarón siempre nos regala historias profundas y conmovedoras Pero se dice que la que cuenta en Roma es la más personal Ambientada en los años 70, su próximo film Narra la historia de Cleo, la joven empleada doméstica de una familia de clase media En la colonia Roma en la Ciudad de México Roma es un retrato vivido y emotivo Tanto de la lucha diaria de las familias como de las jerarquías sociales En una década llena de inestabilidades políticas Cuestión que aún se puede percibir y es bastante tangible Estas inestabilidades políticas se han logrado resarcir muy poco desde mi perspectiva Las jerarquías sociales aún se mantienen vigentes Así que independientemente de que esta película sea dirigida hacia los años 70 Aún se mantiene vigente desde algunas visiones Pero es también un homenaje artístico a todas las mujeres que moldearon su mundo en torno al servicio doméstico Así la película gira en torno a dos jóvenes empleadas domésticas que trabajan para una familia de clase media Cleo, Yalitza Paricio y Adela, Nancy García García Ambas de ascendencia mixteca Y Sofía, Mariana de Tava de Tavira La madre de la familia Que convive con largas ausencias de su esposo para criar a sus cuatro hijos Mientras Cleo trata de cuidarlos como si fueran propios A pesar de que pasa por unos momentos muy difíciles Además, Cleo y Sofía luchan en silencio contra los cambios que afectan el hogar en su país Convulsionado por el choque entre grupos paramilitares Y protestas estudiantiles A la vez, tejen un manto de amor y solidaridad En un contexto donde las clases sociales y distintos orígenes se entrelazan intrincadamente Es así donde se expone claramente un espacio de sororidad De solidaridad entre mujeres Y que derriban o tratan de tumbar estos paradigmas Con respecto a las relaciones que pueden generarse entre las mujeres De que no podemos ser sororas o de que no podemos tener una hermandad entre nosotras Y eso es totalmente falso Eso es totalmente falso Estudios hablan de que claramente las mujeres no tienen ningún tipo de competitividad Y simplemente han sido unas estructuras creadas por la sociedad Así que se puede observar la solidaridad que dan entre las mujeres de la película Adela, Cleo y Sofía y Teresa Donde el juzgar no existe Y cada quien desde su quehacer rutinario brinda apoyo Hay un respeto entre todas por su historia, por sus dolores, por sus frustraciones, por los miedos Y aún por el silencio de las emociones no expresadas verbalmente Y es ahí donde la solidaridad femenina cobra su mayor fuerza Y como lo diría Sofía a Cleo Las mujeres siempre estamos solas Y podríamos agregar entornos o momentos marcadamente machistas Donde la mujer precisa más que en cualquier otro la solidaridad entre ellas Realmente estoy admirada y agradecida por este trabajo Pues muestra las realidades que se desconocen Y se evidencia algo tan hermoso como la sororidad Esto es algo que quizás no es tan perceptible dentro de la cinematografía El tema de la sororidad Pero es algo que se tiene que visibilizar Y es algo que nosotras las mujeres lo tenemos que hacer valer Y que otras personas también lo denoten También tomen en cuenta esta hermandad o este círculo de apoyo Que se genera en estos espacios Y que comúnmente los podemos también poner en práctica En el círculo o en nuestra cotidianidad Además de ello Cabe destacar aquellas desigualdades que aún se empalpan en la sociedad Y quizás en el espacio en el que nosotros convivimos Esto no sea tan notorio Pero sí, aún existen desigualdades Hay mujeres que pagan por el servicio de otras mujeres Y por lo general son mujeres indígenas Sin duda alguna el tema de las minorías es algo que se tiene que tomar en cuenta Es algo del cual se tiene que hablar Y esto claramente deja en muestra todas aquellas adversidades O situaciones cuesta ríos que pasan las mujeres indígenas en México Y las mujeres como tal Así que felicitaciones a Cuarón Por este trabajo tan hermoso Y por las actrices que sin duda alguna Luego de este trabajo cinematográfico Han apoyado grandemente a Yalitza Dado que en las redes sociales Ha tenido una... Tanto críticas como positivas Críticas también negativas Ha recibido comentarios racistas Ha recibido comentarios xenofóbicos Ha recibido comentarios incluso machistas Así que es necesario tratar de derruir Estos pilares que aún sostienen Ese tema de alejarnos como seres humanos Y de alejarnos como mujeres Como individuos Y entender un poco Las realidades que viven otros espacios Que viven otros países Que vive el mundo Pues hoy hablamos de México Y en veces anteriores hemos hablado De países como Saudí O los países árabes Donde las realidades de las mujeres Son diferentes Así que es importante tomar en cuenta El entorno Y las luchas que aún llevan a cabo las mujeres No solo porque quizás en nuestro espacio No nos veamos tan degradadas O no nos veamos tan señaladas O juzgadas como mujeres No quiere decir que no podamos alzar Nuestras voces Y pelear Y ser sororas con mujeres Que están en otros lugares Pasándole un pelo más difícil Así que hemos llegado al final De Saliendo del Molde Espero hayan disfrutado tanto como yo El programa del día de hoy Busquen Roma Disfrútenla Y también los invito a que mediten A que hagan yoga Y a que tengan contacto con la naturaleza Esto ha sido todo Me despido Quien estuvo por ustedes María Andrina Montilla En los controles Héctor Meneses Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter Arroba Saliendo del Molde No sigas Tendencia Crea las tuyas Y saltea del molde Hasta la próxima Este es Mi último intento Mi último turno en el juego Debo pensarlo bien Debo pensarlo bien ¿Sabes qué? No sé déjarte ir Después de haber Después de haber Pasado tantas cosas juntos Vida solo hay una Y lo sé No hay tiempo que perder La línea del destino nos separa Y no sé bien qué hacer Déjame ser Déjame ser Tu compañero de vida Déjame prepararte en desayuno Y abrir las cortinas Déjame verte Despertar todos los días Déjame Despertar todos los días Déjame Seguirte la pista ¿Sabes qué? No sé déjarte ir Después de haber Pasado tantas cosas juntos Vida solo hay una Y lo sé No hay tiempo que perder La línea del destino La línea del destino nos separa Y no sé bien qué hacer Déjame ser Tu compañero de vida Déjame Prepararte en desayuno Y abrir las cortinas Déjame Verte Despertar todos los días Déjame Déjame Seguirte la pista ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.